Discontinuidad evitable La discontinuidad evitable la vimos ayer ¿Cuándo es evitable? Esta función tiene una discontinuidad evitable ¿Vale? ¿Qué hace? Estoy explicando ¿En qué punto tiene esta función problema? ¿Y qué hicimos ayer? Dijimos, bueno, tú sustituyes el 1 y te queda 0 partido 0 Cuando te queda 0 partido 0, ¿qué hay que hacer? Factorizar y simplificar Entonces, esta función Tú dices, vale, esta función es X cuadrado menos 1 partido de X menos 1 Y yo digo ¡No! Esta función es realmente X más 1 Lo que pasa es que la han metido los otros para fastidiaros la vida El límite realmente vale 2 Eso quiere decir que la función Va así La función realmente es X más 1 En el 0 vale 1 Va así, pero en el 2 Tiene un huecazo Y por aquí sigue ¿Por qué es evitable? Porque yo el huecazo ese Lo puedo rellenar Yo puedo decir, pues no Pues yo aquí lo relleno Ya está Sí, sí Pero de hecho yo lo relleno Y defino la función así Digo, mira Esta función así no me gusta A mí me gusta esta función así Esta función vale X cuadrado menos 1 Partido de X menos 1 Cuando X es distinto de 1 Y vale 2 Cuando X es igual a 1 Esto es rellenar hueco Mira, como ese hueco no me gusta Yo lo relleno Eso tiene que aprenderlo No es el punto de incertividad Rellena el hueco Entonces tú tienes dos opciones O coge Macilla allí del Carreful La compra y rellena los huecos Allá en la pared O haz de esto Le pone Rellena este hueco Que hay ahí en el techo Cuando saque esto Yo le pongo ahí X igual a 1 Ya está Ya está Es como si